Jaja, va, es el Stupid Food, yeah, jaja, para que se lo aprendan, porque esto dice así, yeah, dale. Mexicano original y no de los pirata, en lo que tú quieras va tumbando niño rata. Sus tiros no fallan, siempre punta en la batalla, porque si algo le sobra a este carnal son agallas. Siempre de frente lo apoyan la gente, saca ya las chegos, vámonos, fierro pariente, dale pa' arriba, man, con mira activa, su espalda la cuida, el capón coto y tu exativa. Los que dicen ser mejores digan dónde están, porque nadie le llega al fluffy mexicano, que de los buenos aquí hay puro macho, representa a mí y a México en el capacho. Sigue en la lucha, con audiencia mucha, aunque sea dando rol con coto y pollo chucha, que como empezó y la gente lo siguió, esto es épico, como lo del... Tampoco sirvió. Los envidiosos que son bien castrosos, tumtum, cabeza, bola de mocosos, son puros morrillos, se creen famosillos, pero ni siquiera llegan a sus tobillos. De los youtubers de la vieja escuela, pura verdad truda, lo siento, aunque les duela, sube y sube y él como si nada, sigue como siempre acá con los camaradas. Para que sepan de los más rifados, y que su ejército sí está pesado, que si lo hacen enojar suena el boom. ¡Gracias! ¡Gracias!